Música Bueno, mucha gente reflexiona sobre la vida y sobre la muerte, sobre ese tránsito en nuestro planeta que es un tránsito pasajero. Y muchas veces se vive y la gente lo vive como si fuera a ser para siempre, como se le olvida. Y cada vez que pasa algo, que muere alguien cercano, que pasa algo con una persona también distinguida destacada, la muerte llega para recordarnos que la vida es transitoria y uno no sabe realmente cómo se culmina. Y que debe animar a tratar uno de vivir un poco mejor con los demás y con uno mismo. Y muchas veces no se tiene tiempo. Había un video que vi hace un tiempo que alguien le preguntó, puso parejas, personas, una madre con su hijo, una tía con su sobrino, dos amigas. Le dijeron que escogieran la persona con la que más se siente a gusto. Y le pusieron el cálculo y decían cuántas veces se vieron el año pasado y comentaban y los tiempos. Entonces, cogió el tiempo, proyectó lo que le tocaba vivir y al final le dijo, ustedes saben que ustedes van a estar juntos en toda su vida, lo que le queda de vida, dos días, con 48 horas, 50 horas, 60 horas, porque ustedes se ven día rato. Y dice, no puede ser, es demasiado poco tiempo. O sea, que todo lo que me falta por vivir con esta persona que es con la que más me siento a gusto, solo voy a estar 48 horas, dice así, para distribuir mejor el tiempo en ese episodio. Entonces, eso no se sabe. Son las cosas que pasan en la vida y cuando pasan con personas, como eran los reyes, los presidentes, los implantarios, los príncipes y el más humilde de los ciudadanos también. Y ayer, bueno, la muerte llevaba para recordar al mundo entero eso, de que nadie se escapa. Ayer fallecía por un accidente de tránsito. Miren ustedes, un accidente, un helicóptero, el expresidente de Chile, Sebastián Piñera. Hay una fotografía de él junto a su hermana y yo he escogido esa fotografía junto a su hermana porque ella era la persona que le acompañaba. Le acompañaban tres personas y su hermana sobrevivió, ella se ha referido. Ella iba en el helicóptero, él lo manejaba, él era una persona que amaba este tipo de tránsito y amaba pilotear. Subió al helicóptero cuando descendió y entonces el nombre de ella es Magdalena, Magdalena Piñera Chenique. Ella hizo una declaración, ella iba junto a él. El diario La Tercera, que es uno de los principales diarios de Chile, revela lo que ella ha contado, lo que ella decía, sus declaraciones. Estaba ella, Magdalena Piñera, estaba un amigo, Ignacio Guerrero y su hijo, Bautista Guerrero, los tres. Ellos pudieron soltarse el cinturón de seguridad y nadar hasta la orilla. Él no logró soltarse el cinturón de seguridad y ya le han hecho un análisis al cuerpo, la autopsia revela que murió por ahogamiento. O sea, no fue por los golpes, sino que no tuvo tiempo, no pudo. Entonces ella decía, su hermana fue un gran hombre, un hombre muy generoso y muy valiente. Ella es historiadora y dirige una fundación en Chile. Hay muchas declaraciones del mundo entero, de gente que se declara amiga de Piñera. Piñera fue un empresario exitoso que logró tener empresas con mucho empuje en su país, que aspiró a la presidencia, que ganó dos veces, que llevó la derecha al gobierno chileno, una ruptura con la izquierda tradicional en este país desde que entró en la vida y en la era democrática. Sin embargo, he visto que todos los presidentes de izquierdas del mundo, sobre todo de América Latina, han dicho que era un hombre afable, de buen trato. Escribió Cristina Kixner desde Argentina, que fue presidenta, le tocó. Escribió el expresidente Evo Morales desde Bolivia. Ambos dijeron, nosotros no compartíamos las mismas ideas, pero tuvimos muy buenas relaciones y él siempre fue un amigo, tanto de Argentina como de Bolivia. El presidente actual de Brasil, Ignacio Lula da Silva, decía, fuimos, luchamos y empujamos juntos agendas comunes de desarrollo, siendo presidentes y fuera de la presidencia, porque como saben, Lula también le tocó salir de la presidencia, ha regresado a la presidencia. En el caso del presidente dominicano, Piñera estuvo aquí varias veces y el presidente Luis Abinader publicaba en el día de ayer esta fotografía, solidarizándose con el pueblo chileno también. Esta fotografía de la cuenta de Twitter del presidente de la República Dominicana, donde expresa sus condolencias a la familia, nombra a los hijos, cada uno de sus nombres, y dice, da un espaldarazo al pueblo y a los que le siguen desde República Dominicana. Otros políticos dominicanos también han mostrado en esta hora su solidaridad con Chile y su solidaridad con los deudos de Sebastián Piñera, que tuvo unos procesos y digamos que unos mandatos que no les faltó atención. Ustedes recordarán, este mismo programa presentamos cuando se dieron aquellas luchas juveniles en la calle, muchos conflictos, muchos problemas tuvo que sortear con todo eso, demandas, reivindicaciones, muchos problemas que tuvo que enfrentar en determinados momentos. Hoy algunos están recordando el rescate de los 33 mineros, que fue una hazaña, que el mismo llegó hasta allí y que el mundo entero lo vio, el papel que jugó en ese proceso. Y por supuesto, a la hora de la muerte, lo que queda es recordar siempre que es lo más seguro que tenemos en toda nuestra vida. Todos los planes se cambian, no hay planes seguros, así que a vivir cada día respetando a los demás y tratando de hacerle más ligera la vida a los otros. Pero yo cuando veo que hay seres humanos que se dedican a maquinar y a fuñirle a la vida a los otros, tú dices, y es que esa gente no sabe que eso más tarde que temprana termina, porque usted siempre va a terminar, todos vamos a terminar. Entonces aprovechar esos momentos. A mí hay temas que no me gusta tratar y le dije ahorita que me mandaron el video que no quise abrir, el video de un abuso que llegaba hasta la descripción que me dieron no me animó y de hecho tengo que conversar con la persona que me mandó, pero yo imagino que quedará en mi conciencia y en mi memoria ver, por ejemplo, una tortura, porque la tortura es lo que les dice del ser humano. Los animales no torturan, por gusto, ningún animal tortura. Los animales luchan por el territorio, luchan por la pareja, luchan por sus alimentos, usted es un perro, viene alguien en el territorio, usted entra en el territorio de Lele, siente que su territorio le afecta, le vuela, pero no decide y dice maquinarse, cuando entre aquí voy a fuñir a alguien. Eso lo hacen los seres humanos. Entonces hoy me he enterado de una tragedia en Barahona, en un campo de Barahona, contra una niña de apenas dos años de edad. Esos eran titulares en unos ratitos, pero su padrastro abusó sexualmente de la niña y la mató. Y esa noticia me llegó ahorita. La madre creía que era una bruja que le hacía daño a la niña. Miren ustedes, que todavía nos falta mucho por hablar, mucho por compartir con la gente y mucho por decirles de la civilización y de los cuidados. Cuando le llevaron al hospital, en el hospital le dijeron, fue un abuso extraordinario. Esa persona, todo el peso de la justicia, y uno no puede entender que existan seres humanos capaces de hacerle daño a un bebé, a una bebé, a un niño, a una niña. Eso jamás. Pero también cuando veo estas historias que llegan de comunidades campesinas nuestras, donde hay gente que todavía cree que quizás es una bruja la que está haciendo el daño que una persona razonablemente hizo, pienso que tenemos mucho trabajo por delante. Lo tiene el Estado, y lo tenemos desde aquí también, que pensamos que todo el mundo nos está entendiendo. Hay gente que todavía necesita mucho acompañamiento. Qué pena y qué triste. Tremendo abuso. Una cosa que es que no se puede narrar. Hoy terminamos y quiero agradecer a la gente que está a través de Teleradio América y, por supuesto, a toda nuestra gente, a los que han mandado mensajes. Voy a buscar una vía para que me digan algo, la gente que está en Estados Unidos, que está en Canadá, en cualquier isla del Caribe, y que está en sintonía con Televisión Dominicana. Gracias a todos ustedes, para mí siempre es un honor. Mañana estaremos aquí, una servidora Edith Febles. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!